Gracias por estar en sintonía con nosotros en esta emisión especial, por así decirlo, desde nuestros hogares, sin dejar de darte lo que tenemos en esta Academia de Padres. Estamos educando también a través de las redes y eso es lo importante. Pues esta noche tenemos el honor de que nos acompañe una persona que ya ha asistido a Academia de Padres y nos ha iluminado anteriormente y no quisimos dejar pasar esta oportunidad para que nuevamente ella nos aportara esta noche. Y está con nosotros la educadora Emelinda Padilla, quien es especialista en educación y es miembro de la Red Explora. Buenas noches, Emelinda, ¿cómo estás? Buenas noches, mi gente linda de este programa maravilloso. Gracias, equipo, por invitarme. Una vez más. Qué bueno, Emelinda, y gracias. Y esperemos que, bueno, que su familia, que todo su entorno esté bien, esté disfrutando de salud. Amén, gracias. Que todo esté tranquilo por su casa. Amén. Y ustedes también, que todo esté bien con ustedes. Correcto. Y amén, gracias. Pues, Emelinda, bueno, le hemos buscado por esta realidad que estamos teniendo, que todos conocemos ya y que nos está atacando tanto. Pero dentro de esta realidad, en casa, tenemos una situación con nuestros niños que quisiéramos que usted nos ilumine. Que de su sabiduría y de su, y de toda esta experiencia como maestra, como educadora, nos pueda, pues, colaborar. Gracias, chicos. Sí, ha sido básicamente por experiencia. Fíjense, ya para los niños, las primeras semanas, que fueron una especie como de vacaciones. Ellos no entendían muy bien lo que estaba pasando. Y para todos algo fue muy nuevo y muy sorpresivo. Ya hoy por hoy, a ley de un mes, de estar, y algunos más, algunos menos, pero ya un mes, encerrados en casa, pues, ya sabemos que no es de vacaciones que estamos. Entonces, toda esa creatividad y disfrute, y todo eso nuevo, que era muy interesante en los primeros días, ya se está tornando en cansancio, en desidia. Ya nos hace falta salir, ya nos hacen falta nuestros espacios de socialización, nuestros amigos, nuestra escuela, nuestros espacios donde nos divertíamos y nos encontrábamos con nuestros iguales. Nos está haciendo falta el aire limpio, el aire libre, los juegos, la libertad. Estoy hablando desde el punto de vista de los niños. Sí. Los niños se están extrañando eso. Pero los niños, en ese entorno familiar, también están siendo víctimas del estrés y de la situación, no solamente de ellos, sino también de sus familias. Ya hoy por hoy también víctimas de ese cansancio, de ese nivel de ansiedad que tienen acumulados los adultos, junto con el de ellos. Y hemos tenido reportes, chicos, muy lamentable yo tener que decirles esto, pero hemos recibido reportes de mucha violencia dentro del hogar. Los niños dominicanos siempre han sufrido de mucha violencia. Nosotros, las familias, por lo regular y en sentido general, a los niños, somos muy maltratadores de los niños. No necesariamente físicos, aunque también físicos, aquí todavía se da mucha pela, pero también verbalmente. Entonces, imagínense en momentos como estos, donde estamos todo el tiempo juntos, donde hay una situación que para muchos adultos hay mucha situación económica, mucha inseguridad, mucha, una situación de impotencia grande y de miedo, ¿no? Pues entonces los niños están siendo víctimas de toda esa situación que los adultos están desbordando a los adultos. Y ahora mismo hay una situación dentro de los hogares bastante preocupantes. Y estamos inclusive los especialistas hablando de que ya no solamente se trata de una pandemia sanitaria, sino que estamos hablando, muy probablemente, sin temor a equivocarme, de una pandemia emocional. Esto va a acarrear también una situación de crisis emocional. Ya lo estamos viviendo. Eso es. Es así. Bueno, vemos que, diría yo, que padre no quiere lo mejor para sus hijos. Y tomando aún tanto decisiones positivas como negativas en esta cuarentena, ¿no? Bueno, ¿qué actitud debemos de tomar los padres frente a eso? O sea, estamos en casa, un gran grupo trabajando normal, adicional a esto, los quehaceres del hogar, ¿eh? Y súmele que también muchos padres estamos fungiendo de labor como educadores, sin tener los conocimientos pedagógicos adecuados para poder educar a un niño. Porque yo, me ha tocado, y yo digo, bueno, tiene que ser una materia de un año que le estén dando a los maestros sobre paciencia y sobre amor al poder educar. Porque cómo uno puede perder la paciencia, que tú le repites una cosa y no lo entiendes. Entonces, viendo desde el punto de vista de nosotros los padres, ponernos en una posición de cómo llevar esta situación, ¿no? Que para nosotros es difícil, imagínense cómo debe ser también para ellos. Sí, yo pienso que para poder dar cualquier cosa a otro, primero tenemos que tenerla a nosotros. Para poder llevar tranquilidad, para poder llevar seguridad, para poder llevar calma a otros, tenemos nosotros que tenerla. Entonces, la primera recomendación sería que los adultos, en este caso los padres, pues, podamos recuperar, si bien no podemos hacer una serie de cosas que no dependen de nosotros, pero sí las cosas que dependen y que son posibles por nosotros, pues, tratar de cuidarnos, de cuidar nuestras emociones. Con relación a los niños, tratar nosotros de entender que ellos también, si bien es cierto que un niño no tiene que pagar la cuenta del teléfono ni la cuenta de la luz, ni tiene situación con un pago o con una responsabilidad que cumplir, a los niños también esto les está afectando muchísimo dentro de lo que es su realidad y su mundo conocido. Lo importante es nosotros poder salir de esta situación mejor de lo que entramos. Esta es una prueba que la vida, el Señor nos ha puesto. Una situación que nos ha tocado vivir. Y de como nosotros salgamos de esta situación, va a decir mucho de nosotros. De aquí podemos salir traumados, deprimidos, llenos de, quizás de pesimismo, ¿verdad? O sea, podemos salir de esa manera, pero podemos elegir salir mejor de como entramos, en todos los aspectos, dar lo mejor de nosotros y poner de nuestra parte. Eso no quiere decir que vamos a ignorar los problemas, sino que lo vamos a afrontar. Eso se llama resiliencia. La resiliencia no es más que una capacidad. O sea, no se nace siendo resiliente. La resiliencia no es un don, no es una competencia. Se puede aprender. La resiliencia es una capacidad. Y como capacidad quiere decir que la desarrollamos. Que no nacemos siendo resilientes, pero que aprendemos a hacerlo. Entonces, la resiliencia es esa capacidad de nosotros salir airosos de una situación difícil. O sea, que al final de la situación nosotros nos quedemos con un balance positivo. Eso no quiere decir que una persona resiliente no pase por una situación donde sienta dolor, frustración, tristeza, miedo. Todo eso pasa cuando afrontamos una situación, nos suceden esos sentimientos, esas emociones. Y el resiliente lo que hace es que al final saca el mejor provecho de esa situación. Melinda, ¿y cómo se desarrolla en los niños la resiliencia? ¿Y cuándo podemos decir que ese niño o esa niña es resiliente? Muy buena, muy buena tu pregunta. Mira, lo primero es que la resiliencia, de la primera forma que se enseña, es modelándolo. O sea, los niños van a vernos a nosotros comportándonos de manera resiliente. Sí. Si estamos suspendidos en el trabajo, si nos está sucediendo lo que nos está sucediendo, que los niños sepan que aún en medio de esa situación adversa, nosotros estamos haciendo lo posible, haciendo lo mejor de nosotros. Estamos teniendo una buena actitud. Y no que estamos tapando el sol con un dedo, no. No es que estamos engañando a nuestros hijos y haciéndole creer que aquí no está pasando nada. Muchas veces nosotros los padres creemos que librando a nuestros hijos de la dureza de la vida, estamos haciéndoles un favor, no. Y no lo preparamos para cuando le toque. Para tú poder aprender a ser resiliente, tú tienes que pasar por momentos difíciles. Porque si todo el tiempo nosotros como padres andamos protegiendo a nuestros hijos, los estamos, no les estamos, permitiendo que vivan situaciones y que se entrenen para afrontarlas. No estamos permitiendo que nuestros hijos se encuentren con las dificultades, se encuentren con las tristezas, con las interrogantes, con las situaciones duras, inexplicables a veces, difíciles. Si no los entrenamos en su mundo, no, con sus cosas, si tienen una desilusión con un amiguito, una situación con un primito, un conflicto con un hermano, y nosotros venimos a resolverle todos esos problemas y a querer librarlos a ellos, de que tengan que lidiar con esas situaciones, entonces nosotros no estamos ayudando. A que desarrollen la capacidad de ser resilientes, ¿sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo primero es con nuestro ejemplo. Hablándoles a los niños de qué nosotros estamos haciendo a pesar de esta situación. Mira, no hay nada en esta vida que sea totalmente malo que no tenga algo de bueno. Ni nada totalmente bueno que no tenga algo de malo. Entonces, la comunicación en la familia, mis hijos vengan, ¿a qué está sucediendo tal cosa? ¿Qué vamos a hacer como familia para economizar la compra, por ejemplo? Exacto. Nosotros tenemos que ejercer... Ese es un tema importante, Melinda, que lo menciona, porque en mi grupo del colegio, todo el mundo habla, bueno, pero que no me dure un día, dos días, y eso es... Y yo escucho por aquí, por allá, y parece que hay un problema con ese manejo de la merienda, de la compra en la casa, parece que estás realmente provocando una situación. Es así, Frank, yo creo que nosotros tenemos que involucrar más a los niños en las cosas de la casa, en las responsabilidades, en los quehaceres de la casa. Es importante, como adultos, varias cosas. Yo creo que podemos ir más o menos organizando las ideas. Mira, es importante que nosotros podamos mantener una estructura y un horario, una rutina en la familia. Las rutinas, chicos, son importantes para los adultos, pero mucho más importantes son para los niños, porque les da seguridad. Cuando ellos saben a qué se levantan por la mañana, y qué toca ahora, y qué toca ahorita, eso les da a ellos seguridad. Les quita la ansiedad. Hoy no despertamos, no sabemos qué vamos a hacer, que mamá no sabe qué va a hacer. Claro, claro. Inclusive es bueno la noche antes saber lo que vamos a cocinar, qué nos vamos a desayunar, porque eso es importante, eso nos da paz, nos da una estructura. Pero, ¿qué pasa con las estructuras? En un momento como este, donde hay tantas emociones cambiantes, o sea, ahora, yo me pongo a oír un informe donde dice que aumentaron los muertos, en qué sé yo cuánto, en ese momento, ese ratico, yo no voy a estar quizás emocionalmente muy apto para ponerme a hacer una tarea, por ejemplo. Claro. Porque eso me impactó. Si yo me entero que alguien conocido se murió del coronavirus, en ese momento, aunque tocara en ese momento fregar los trates, yo misma como adulto digo, ay, yo voy a dejar eso trate para ahorita, porque acabo de recibir, o sea, con los niños pasa lo mismo. Pero que haya una estructura, ahora, esa estructura, esa rutina, que la pongamos al servicio nuestro, no nosotros ponernos al servicio de ella. ¿Qué significa? Eso es importante, cierto. Que sea flexible a partir de cómo nos vayamos sintiendo. Perfecto. Que esa rutina sea para nosotros, no nosotros para ella, que no sea una camisa de fuerza, que escuchemos nuestras emociones, cómo nos vamos sintiendo y que nosotros sepamos que en medio de esta situación existe una rutina, pero también hay flexibilidad. Porque es muy bueno, chicos, cuando llega la noche, tanto niño como adulto, y yo sienta que mi día fue provechoso, que yo piense en mi día, yo diga, pero mira, hoy yo me hice tales y tales propósitos, y los logré. Y los he cumplido. Eso nos da autosatisfacción, nos da reconocimiento a nosotros mismos, nos sentimos útiles en medio de esta situación rara, sentimos que nuestra vida tiene un sentido, ¿verdad? Esa sería como la primera recomendación. Tratar de mantener en la casa unas rutinas. ¿Tú sabes por qué? También. Porque cuando esto se termine y nos volvamos a encontrar, como dice la canción bellísima que ha salido en estos días. Sí, sí. Si nosotros ahora permitimos que nuestros hijos rompan su rutina de sueño y se acuesten a las 2 y a las 3 de la mañana viendo películas. Eso va a ser un problema. Rompan su rutina de trabajo, rompan su rutina de alimentación, rompan su rutina, digamos, de sueño, de alimentación, de su autoridad. Señores, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar después cuando lleguemos y tengamos que volver a enganchar con las rutinas? Deja comenzar de nuevo, ¿qué vamos otra vez? Un día podemos cotarnos tarde, claro que sí, un sábado, un domingo, pero tratar de que los días de semana nosotros mantengamos lo más posible nuestras rutinas, ¿verdad? Eso es importante. Antes que sigas desarrollando, me gustaría esa partecita que mencionas de esos días que no nos levantamos con deseos de nada, que escuchamos una noticia y que nuestros hijos también queremos hacerle una rutina, pero hay días que ellos no quieren hacer nada. ¿Cómo los padres manejamos esta parte? Continuamos, detenemos, le damos un tiempo, porque ellos también muestran esa inconformidad de una manera diferente. Nosotros estamos molestos, pero ellos pueden gritar, patalear, y uno pensar que tal vez es una rabieta sin sentido. Sí, qué bueno, qué bueno que me preguntas eso. Yo le puedo decir a mi hijo, mira, toca hacer la tarea, toca sentarnos a leer tal libro que te dejó la profesora de tarea. Ay, mami, yo hoy no tengo deseos de eso. La pregunta debe ser, ¿y por qué? ¿Qué te pasa hoy? Conversar, tener una actitud de escucha, escuchar qué es lo que les está pasando, respetar esas emociones. Las emociones no se validan. Yo no puedo decirte a ti que tu sensación de miedo, tu sensación de cansancio, no tienes razón de ser. Ay, pero, ¿y tú le tienes miedo a eso? Pero ¿y por eso que tú estás triste? ¿Por ese disparate que tú te vas a venir a deprimir ahora? O sea, no, las emociones no se validan, no se califican. Yo no te le pongo una nota, una, yo te escucho, yo te escucho. Sabiendo que a veces los muchachos tienen sus artimañas, y si saben que nosotros funcionamos así, pues entonces a veces abusan. Pero yo creo que si nosotros hacemos una buena intervención, nos vamos a dar cuenta cuando verdaderamente nuestros hijos no quieren hacer algo aunque toque hacerlo. Claro. Muchachos. Sí, Melinda, tengo esta inquietud porque pueda que muchos niños, me está pasando aquí también en mi casa, ya algunos compañeros y amigos me cuentan lo mismo, que esos niños están manifestando acciones o sentimientos, realizando acciones que no acostumbraban a hacer. Y lo vemos a veces como una rebeldía, lo podríamos estar mirando los padres. Y quizás sin entender que esa es una reacción que puede estar realizando ante una situación, ante la realidad que está viviendo. ¿Cómo vemos nosotros los padres ver esto cuando de repente vemos un comportamiento no tradicional, no común en el niño o la niña que tenemos en casa? ¿Qué hacer ante esas realidades? Yo creo que la observación, el descubrir, el darnos cuenta que hay algo que no está funcionando bien con nuestros hijos, nos da, es un gran paso. Eso quiere decir que los estamos mirando. Que no solamente estamos como adultos ensimismados en los que nos pasa a nosotros. Sí. Y como la cosa de los muchachos son de muchachos, eso no, no. Cuando tú te das cuenta de que tu hijo está atravesando por una situación rara, fuera de lo común, lo puedes percibir, significa que vas bien como papá. Significa que a pesar de que estás viviendo tus propias situaciones, estás siendo capaz de poder mirar a tus hijos, estás de frente a ellos. Eso te permite, luego de identificarlo, te permite acercarte a tu hijo y escucharlo. Escucharlo con respeto a la emoción. Sí. Y saber respetar su emoción, validarla, ¿verdad? Y ayudarle. No necesariamente tienes que solucionarle el problema, si no está en tus manos. Claro. Pero sí decirle, te comprendo, estoy aquí, mira, eso que tú sientes, yo también lo he sentido. Ser honestos, ser honestos. Hablarles con la verdad. Ah, mira, yo no me he sentido así. Ah, mira, yo no he perdido el sueño. Tú estás durmiendo mal, pero mira, gracias a Dios, a mí no me ha pasado. Sin embargo, me pasan otras cosas que a ti no te pasan. Sin embargo, no quiero comer, por ejemplo. O sea, pero hablarles, decirles que lo que les está pasando tiene una explicación, es producto de la situación. Sí. Y que, bueno, y que todos nosotros estamos pasando por cosas que a veces nos sorprenden a nosotros mismos. Yo creo que la democracia de las emociones debe reinar en nuestros hogares. Nosotros estamos, chicos, en un momento históricamente fértil para mejorar muchas cosas en nuestro hogar. Para mejorar la forma en que nos vemos como familia, la forma en que nos queremos, pero también el rol que cada uno juega dentro de su familia. Claro. Dentro de esas cosas que yo estaba, que he venido puntualizando, está también el de asignarnos tareas, darles a los muchachos participación de las cosas de la casa. Es muy buen momento para enseñar a nuestros hijos habilidades para la vida. Ustedes me dicen, bueno, Melinda, yo no soy maestra. Bueno, tú no eres maestra de matemáticas ni de ti, pero tú eres su mamá, tú eres su mamá. Atención, Denise, atención, Denise, que te ha convertido en profesora en estos días. Bueno, y hay cosas que es a ti que te toca enseñar. Las personas enseñan en la escuela habilidades para la vida. Vamos a darle participación a nuestros hijos de las cosas que suceden en la casa. Claro. Mira, a ti se te da tan bien, tú pones tan bonita la mesa, porque tú eres tan artístico, tan delicado, tan detallista. ¿Por qué no pones la mesa tú hoy? Mira, ¿por qué mañana no friegas tú? ¿Cuáles son de los oficios de la casa los que cada quien va a elegir por esta semana? Y la semana que viene elegimos otros. También, deja que elijan, no le impongas tú todo el tiempo. Entonces, aprovechar para romper con esos estigmas de que hay oficios que son para las mujeres y oficios que son para los hombres. Eso era quizás de mi época patrán. Eso sí. Ya se sabe, ya se sabe que parte de lo que son las fortalezas de habilidades para la vida que deben desarrollar nuestros hijos es que seamos capaces de podernos desenvolver en la vida con soltura. Y eso se aprende desde chiquito. Loro viejo no aprende a hablar, como dicen. Entonces, si desde pequeño tú te acostumbras a que fregar, que aunque tú tengas la casa, quien lo haga. Y ahorita cuando pase la cuarentena, regresa la señora que nos ayuda en la casa. Pero yo sé fregar, yo no lo hago porque yo tengo quien lo haga. Pero si el día que me toque hacerlo, yo lo hago. Yo no sé coser, pero mira, yo tengo ahora mismo dos pantalones que se les quitó el botón. En vez de mamá coserlo, en vez de mamá coserlo, déjame coserlo, ponga a los muchachos que lo hagan. Las semillas y los varones. Mis hijos viven solos en los Estados Unidos. Y si el varón no hubiese aprendido a pegar botones y hacer ruedos de los pantalones, y la niña no hubiese aprendido a arreglar un celular, un microondas, a cambiar un enchufla, a cambiar un bombillo, a saber lo que es una llave Allen, un detornillador plano, un detornillador de tría. O sea, ya eso de cosas para mujeres y cosas para hombres. Nosotros debemos en la casa aprovechar este tiempo y trabajar eso. Perfecto. El colaborar, el trabajo colaborativo en la casa. El hacer cosas para ponerlas al servicio del otro, para agradar al otro. Excelente, Melinda, perdona, vamos a hacer una brevísima pausa en medio de la conversación para que al retorno podamos ir con esas conclusiones, con un cierre así que tú quieras dejarnos en los corazones nuestros. Y por supuesto, los contactos donde podemos tener ese diálogo, esa cercanía, donde podemos seguir el diálogo contigo desde la casa. Así que vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a continuar en breve aquí en Academia de Padres. No se vayan, quédense en línea.